El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Marta Martínez y estaré con ustedes durante una semana en ausencia de mi compañera Alma Cristela Briones. Y bueno, pues esta es la información más relevante del día de hoy. Abusan y torturan policías coahuilenses a detenida. Según revela una investigación sin precedentes realizada por Amnistía Internacional sobre 100 mujeres detenidas en México, estas sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada. Las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura u otros malos tratos, afirmaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o de miembros del Ejército y la Marina. Según relató, 72 mujeres habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores y 33 habían sido violadas. Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero solo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones. La mayoría de las mujeres encarceladas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que habían sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales, así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio. Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. Muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como criminales inmediatamente después de haber sido obligadas a confesar los delitos. La mayoría procede de entornos de ingresos bajos y por tanto hay menos probabilidades de que pueda costearse una defensa efectiva. En otra información, el pez ciego revelaría cuevas subterráneas en la frontera de México y Estados Unidos. Es color rosa pastel, no tiene ojos y mide solo 7 centímetros y casi imposible de encontrar. El bagre ciego de muskis es una rara especie de pez que solo habita en las aguas profundas de la zona norte de Coahuila o al menos eso se creía. En mayo del 2016, un grupo de investigadores en Texas descubrió por primera vez un par nadando en una cueva subterránea en el sur de ese estado, del otro lado de la frontera. ¿Cómo llegaron ahí? Es la pregunta que Den Hendrickson, ictiólogo, que significa zólogo de peces de la Universidad de Texas, busca responder. Estos peces proporcionan evidencia para apoyar la teoría de que existe un conducto de aguas subterráneas que conecta a ambos lados de la frontera. Esto fue lo que explicó Hendrickson a Verne vía telefónica. Lo que aún no sabemos es si la especie se trasladó de México hace mucho tiempo y se estableció aquí o si viaja de un lado a otro constantemente. Este sistema de cuevas subterráneas se encuentra en la cuenca del río Bravo que atraviesa la frontera de México y Estados Unidos. Algunas pueden alcanzar hasta los 100 metros de profundidad. El bagre ciego de muskis es considerada una especie en riesgo. Se ha clasificado así en México porque es muy difícil de encontrar. El sistema de suministro de agua en la cuenca del río Bravo es el principal factor que puede poner en peligro a la especie. En menor medida, la contaminación del agua que se ha detectado en la zona también lo pone en riesgo. Pasando a la información local, identifican a pareja muerta, tenían días desaparecidos. La policía de Laro, Texas, investiga en varios domicilios pistas que lleven a esclarecer el doble homicidio de George Rodríguez y Alondra Arroyo Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados al mediodía del domingo en un baldío del residencial Light State, junto al lago Casablanca. Él tenía 20 años, radicaba en una de las colonias del noreste del condado de Huevo. Entre las colonias o comunidades Peñitas, Huex y Botines, sobre una vía paralela al camino de Cuota a Colombia. Ella contaba con 19 años, domiciliada en residencial Green Ranch, sobre camino a las minas. Un peatón descubrió los dos cuerpos junto a un sofá abandonado en la esquina de Cataratas, Iguazú y Lago Victoria. Esto ocurrió en la sección norte de Laxay, mientras que ayer, en el sector sur, Calle Shark Bay, número 5109, los detectives con orden de cateo sitiaron una de tantas viviendas o domicilios, posiblemente en relación con los fallecidos. La médico forense del condado de Huevo, Corenstein, tiene la investigación de los cuerpos. No podemos adelantar ningún tipo de información sobre las causas de la muerte ni tiempo de la misma, dijo Joe Baeza, detective y vocero de la policía de Laredo. En redes sociales se menciona que la pareja desapareció la noche de lunes 13 de junio. Dos o tres días después, la vagoneta del hombre fue hallada en una de las calles de la colonia. La policía no comentó si fueron privados de la vida a balazos, mediante golpes, heridas de arma punzocortante o alguna otra manera. Esto es todo por hoy, nos seguimos leyendo a través de las redes sociales del impreso. Es un placer estar con ustedes en el Mañana 360.